Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, dance all the way back Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not sexy mama You start this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la 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 Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero verla sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all right Can't get you out of my head Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Dime que mi tomate as una, una, una Toma de la mano que tú eres muy buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Póngame la mano que tú eres tu hermana Pa' no te quiero amarla, tome la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero más, 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 más Y ahora Te quiero más, 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 más No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora